El informe de las autoridades reporta tres homicidios en diferentes casos. Un presunto fletero resultó muerto en medio de un hurto en Belén. Una persona falleció luego de haber sido lanzada desde un tercer piso de un edificio en Villa del Socorro y un extranjero fue encontrado sin vida en una vivienda en Belén. Un presunto ladrón murió en un intercambio de disparos en medio de un intento de hurto cerca a la glorieta de bulerías. Según las autoridades, la persona que mató al supuesto delincuente huyó del lugar en un vehículo Mercedes Benz. Se encuentra por parte de la policía un arma traumática tipo revólver en el lugar cercano al lugar de los hechos. En el barrio Villa del Socorro, una persona de 54 años fue lanzada desde un tercer piso en medio de una discusión. Las autoridades capturaron al presunto responsable del hecho. Hay una discusión entre pareja y esta persona si entra a interceder por la mujer que estaba ahí en esa situación. En otros hechos, un ciudadano norteamericano de 57 años fue encontrado sin vida en una vivienda de Belén La Palma. Según información preliminar, el cuerpo se encontraba desde hace cinco días en estado de descomposición. Los hechos son materia de investigación. Gracias. 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 Gracias.